Hola, ¿cómo están? Miren, aquí estamos, vamos a hacer una capirotada de leche, que me la estaban pidiendo ahí en la página, vamos a prepararla hoy que es jueves, para que la preparen mañana viernes. Miren, estos son dos litros de leche, aquí tengo ya dos litros de leche aquí en este sartencito, le puse dos de canela entera, miren, dos varitas de canela. Y ya, como ya va a comenzar a hervir, miren, vamos a agregar una lata de leche condensada, como de la lechera, pero esta es de la marca del Walmart, pero es una latita, ¿eh? Lo que vamos a agregar aquí, una latita de leche de esta, vamos a agregar una de, del clavel también, pero también, esta es evaporada, es como la leche del clavel. Vamos a agregar aquí, así es como la preparo yo, ¿eh? Esta capirotada de dulces, de leche. Miren, vamos a poner aquí bien para que se nos disuelva bien muy bien la leche, que se nos enfoque aquí. Sí, muy bien. Y vamos a agregar un chorrito de, de vainilla. Vamos a agregar un chorrito de vainilla también. bien, esto es como si fuera de tres leches, vamos a agregar un chorrito de vainilla, nada más un chorrito, y aquí tengo el clavo molido, es una cucharadita de esa chiquita como esta es, es una cucharadita de estas de clavo, clavo molido, pueden poner clavo entero si gustan también, pueden poner clavo entero, clavos molidos, o no le pongan porque hay personas que no les gusta este, los clavos, miren, voy a agregar un dulce piloncillo que aquí tengo, esto es para que queden muy bien de dulce porque esa latita de leche pues no va a endulzar los dos litros de leche, y pues para que quede muy bien dulcecito nuestro pan, vamos a esperar a que se nos disuelva el dulce, que lleva la leche, y pues es todo lo que vamos a necesitar para, para nuestra capirotada de leche, ahora vamos a, a ver los ingredientes que vamos a necesitar para, miren, aquí tengo, estos son ocho piezas de pan de blanco, miren, este pan lo hizo mi hija, es de este pan, es pan hecho en casa, les voy a subir la receta de este, pan que lo preparé para hacer la capirotada, bueno mi hija lo preparó, lo hizo para hacer la capirotada, pero no les pude subir la receta, pero se lo voy a subir, es este pan, y luego le subo la receta, pero aquí ya lo tengo ya, este tostado, ya está tostadito con mantequilla, y pues aquí está, nomás que nos adelantamos, pues para, porque ya ven que es mucho proceso, este, ponerle mantequilla, y luego meterlo al horno, entonces va a estar muy, muy, muy este, muy largo, muy largo, miren, vamos a usar cacahuate, que es este, es dulce, este es cacahuate dulce, que viene siendo este, miren, cacahuate dulce, vamos a usar coco, grajea, y va, este, mantequilla, vamos a ponerle aquí al, al otro molde, le vamos a poner mantequilla, para poner aquí, y ir acomodando las piezas de pan, y luego le vamos a ir poniendo el dulce, que ya tenemos ahí preparándolo, y vamos a usar queso también, ahorita les muestro, nuez, y la nuez también, miren, aquí tenemos nuez, lleva pasas, esto lleva pasas, pero se me olvidaron en la casa, entonces no vamos a poner pasas, nos vamos a quedar con las ganas, nos vamos a quedar con las ganas de las pasas, pero lleva pasas, pero es también a gusto de ustedes, si algún ingrediente aquí no les gusta, pues pueden omitirlo, aquí de la capirotada, eh, bueno, vamos a comenzar, ¿cómo va el dulce? todavía no se derrita completamente, que se derrita muy bien, bueno, vamos a, con la mayonesa, ay, no, con la mantequilla, siempre, ya saben, que siempre me tengo que equivocar, si no me estoy a gusto, un este para, ¿cómo se llama? una espátula, una espátula, para poner aquí la mantequilla, espero les guste esta capirotada, y la preparen, ¿por qué? pues está muy rica este, muy rica esta capirotada, igual como la, ¿se ve bien? la de dulce piloncillo, casi son los mismos ingredientes, nada más, con la leche, es lo que, aquí vamos a poner mantequilla, pero ya no, aquí a esta no le vamos a poner aceite, como la, la otra, aquí solamente vamos a poner mantequilla, aquí en nuestro molde, donde ustedes la vayan a preparar, en su refractario, donde la van a preparar, y la vamos a meter al, al horno también, también la vamos a meter al horno, vamos a ponerle muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Santa, sacase el queso para partir, un cuadrito, en la olla que pusieron, en la olla pusimos la leche, pusimos dos litros de leche, canela, clavo en polvo, un chorrito de vainilla, y una pieza de dulce piloncillo, es lo que pusimos ahí, Melissa Morales lo mandó a ustedes, muchas gracias, muchas gracias por sus estrellas, pues ya saben que tengo ahí activadas las estrellas, para los que gusten, mandarme estrellas, yo se los agradezco mucho, gracias por sus estrellas, Melissa, muchas gracias, por sus 100 estrellas, miren, así vamos a ponerle la mantequilla, y a esta pues no le vamos a poner aceite, nada más así con la mantequilla, vamos a poner, muy bien, y aquí pues vamos a ir acomodando el pan, y luego le vamos a ir poniendo la leche, ahorita que ya esté la leche bien, vamos a pasarla por un colador, para retirar la canela, y ya ven que la canela, aunque la ponga uno así entera, se hace como pedacito, suelta mucho pedacito, y pues vamos a pasarla por un colador, muchas gracias a todos los que están conectados, muchas gracias, ahorita no puedo ver nada, no, ahorita los veo, ahorita estoy aquí ocupada, vamos a, a seguir con lo demás, ay, no se puede ver o como, tiene mucha mantequilla, y vamos a quitar esto, miren, así vamos a ir acomodando nuestras piezas de pan, ¿se ve? se ve la peda, y el tapé, vamos a ir acomodando aquí, ¿eh? Saludos a Sandra Esparza, que no sé dónde está, aquí siguiendo, en vivo, muchas gracias, muchas gracias, Sandra Esparza, saludos amiga, ¿cómo está? vamos a probarla aquí muy bien, esta capirotada me la pidió, una figura, pero no recuerdo su nombre, que quería, que dijo, ya probamos la capirotada de, de dulce, entonces queremos la de leche, pero, pues aquí está, y además que se, se derrita el, el dulce, porque la leche ya, ya está, está hirviendo, más bien ya había hirvido, son ocho piezas de pan, no vamos a hacer poquita, nada más, a ver cuántas nos salen, vamos a ponerla aquí muy bien, ahorita vamos a, a poner el dulce, ahorita que ya esté, ya está, pero ya está, viendo la leche, ¿verdad? ya, sí, trágalo para acá, para que se vea, ya se derrita, sin divido, ya pronto hacerla, verdad, si se antoja, sí, prepárenla, para que mañana viernes, la preparen, por eso la estamos haciendo hoy, se ve deliciosa, pues sí, mire, esta queda muy rica, para que vean que ya está, vamos a pasarla por el colador, miren, ya está hirviendo, ya el dulce ya se desbarato, y ya nada más la vamos a pasar, para retirarle la canela, porque quedan muchos pedacitos de canela, oye, ¿verdad? que saludos, sí, apágale ya, para que me corte el colador, saludos, saludos a todos los que están conectados, ahí disculpen, que andamos moviendo para ir para acá, Elisa de García, muchas gracias, primera vez que la miro, y que Elisa es capirotada, muchas gracias, sí, mire, va a quedar muy rica, esta capirotada, Emma Molina, hola, muchas gracias, saludos a Emma Molina, muchas gracias, buenas tardes, igualmente, es un placer para mí, que estén aquí conectados, el pan lo dora, o lo tuesta, el pan lo tostamos, lo metimos al horno, le pusimos mantequilla, y luego lo tostamos en el horno, lo metimos ahí al horno, ya cuando vean que está así ya tostadito, pues ya lo sacan, o lo pueden en un comal también, también lo pueden poner en un comal, Dolores Harmon, saludos de Douglas, Arizona, Dolores Harmon, saludos, saludos hasta Arizona, Rosa Hernández, saludos, cordiales, muy rica, si miren, muchas gracias, va a quedar muy rica esta capirotada, Marisol Torres, saludos desde Coahuila, Marcela Martín, saludos, señora hermosa, muchas gracias, saludos, bendiciones, igualmente, María Castro, buenas tardes, hoy leí hace rato, no vi que tiene en la olla, en la olla puse dos litros de leche, puse una barrita de dulce piloncillo, un chorrito de vainilla, una cucharadita de clavo, y canela, canela entera, dos varitas de canela, es lo que lleva la leche, para hacer esta, lleva una lechera, y lleva una de clavel también, lleva estas tres leches, una capirotada de tres leches, gracias Carmen Ayala, Leti Ramírez, saludos de Monterrey, saludos, Alice Torres, saludos señora, desde Coatzacoalcos, Veracruz, saludos, hasta Coatzacoalcos, Veracruz, Diego Martínez, hola abuelita, hola tía, saludos, hola hijo, ¿cómo estás? ven a comer capirotada, gracias hijo, cuídate tú también, se ve que quedará deliciosa, saludos desde Torreón, Coahuila, del Mar de Agua, saludos hasta Torreón, bueno, vamos a seguirle aquí, también lo guardas, así que no creo que no está, no, es más linda, bueno, dejen que traigan el colador, para comenzar a hacer esto, miren, aquí está el queso ya partidito, este es queso muestre, del que usamos, está muy rico, pero bueno, saben que ustedes gusten, porque ya ven que siempre me preguntan, que dónde lo consigo, pero, pues, me han dicho personas, que no lo consiguen, allá en México, no tan fácil lo consiguen, y, pues se me hace raro, porque es de la marca Food, deben de, debe de, de venderlo allá, aquí nosotros lo conseguimos, en una tienda mexicana, en el Walmart venden, es de otra marca, pero, está igual, de rico, también pueden buscarlo, allá en Walmart, está igual de rico, déjenme, poner esto, porque lo voy a dejar, para que no se les olvide, y se cae, y se cae, y se nos desbarata, a la hora de estarlo sirviendo, se nos desbarata, y es por eso, que tenemos que pasarla, por un colador, miren, aquí está ya, miren, vamos a ponerle queso, como les digo, que va a faltar, las pasas, pero pues, se me olvidaron, en la casa, vamos a poner queso, este es cacahuate dulce, vamos a ponerle cacahuate, y vamos a ponerle, la nuestra, de qué sabor va a ser la capirotada, es de leche, verdad, es de leche, de vainilla, de tres leches, como tres leches, tiene de la evaporada, de la condensada, y de la tierra, tío Sergio, venga a comer capirotada, venga a ser la capirotada, así, bueno, ahora vamos a agregarle, nuestro caldito, nuestra leche, si quieren que les quede blanca, blanca, pues no le pongan, el dulce piloncillo, pónganle, pura leche condensada, para que la endulcen, o pónganle una lata de leche, de esa de la lechera, y pónganle azúcar, a su gusto, ¿qué le recomiendo, para, como para no hacerla tan dulce, para que la puedan probar, las personas diabéticas? pues pueden, pueden hacerla con, con esplenda, con esplenda, pueden ponerle a la leche, en vez de lechera, o piloncillo, si, pueden ponerle esplenda, acá voy a usar, esa azúcar, pues ya ven que endulza, muy, mucho, no necesitan, mucha, si la quieren probar, si, pueden ponerle, eso, fíjense que yo tengo una, una amiga, las, veces que yo he vendido, capirotada, ella me compran mucha, porque, la del piloncillo, porque dice que, ella es diabética, y dice que, que les dicen, que si pueden comer, este, piloncillo, yo no sé verdad, pero, eso me decía ella, y, y siempre me compraba, cuando vendía, ahora, no he vendido capirotada, porque ya ven que, por esto, lo que está, no puede uno, hacer, nada para vender, ya, ya, si nos han estado, hablando mucho, para la capirotada, pero pues no, no podemos, para la comida, porque yo, en esta temporada, bueno, mi hija y yo, vendíamos, bueno, mis hijas y yo, vendíamos, este, platillos de comida, enchiladas, pescado, empanizado, pizzián, de todo lo, de la temporada de coreano, ahorita nos están, liables, porque pues ya es la última semana, pero, pues no, no vamos a vender, ya, pues si, para el próximo año, si nos quiere, comenzamos otra vez, y vamos a hacer lo mismo, vamos a ponerle, queso, ponerle su quesito, y si ustedes quieran poner, miren, qué tipo de queso, para buscar algo similar, en España, en España, en España, tiene muy fácil, que no, que de, por ejemplo, pues el queso fresco, no, no, no se me hace bueno, para la capirotada, pero hay personas que sí, si lo gustan, el queso fresco, para la capirotada, Sarai, Liz, la receta, se va a quedar grabado el video, para que lo vean, aquí se va a quedar el video, para que lo vean, miren, aquí está, muy rica ya, esto ya fue lo último, vamos a ponerle más, más, juguito de leche, saludos, hasta Aguascalientes, Maite Pérez, saludos, saludos para todas, y para todos los que están conectados, miren, aquí está ya la capirota de leche, ahí discúlpeme, la persona que me pidió, que las personas que me pidieron la receta, no me traje los nombres, para decirles, para mencionarlas aquí, ahí discúlpeme, pero ya saben, quiénes son los que me pidieron esta receta, Rebeca Gardea, no, el pan lo hicimos, aquí nosotros no lo compramos, ya dorado, usted lo doró, ¿verdad? Sí, mi hija lo hizo, y preparó el pan también, y, y luego también lo, lo partió, y lo tostó en el, en el horno, miren qué rico huele esto, huele muy rico, este, juguito de, de leche, huele muy rico, de tres leches, se tiene tres leches, tiene de, de la tienda, de Clavel, y de la lechera, todas son, miren, vamos a ponerle así, bastantito, para que, porque la vamos a meter al horno, le vamos a meter, por una media hora, y luego vamos a, a verla, cómo nos queda, aquí está, miren, ya tiene mucha, elbir así, el coco se agrega al último, el coco se, se agrega cuando lo servimos, aquí tengo, sí, vamos a meterla al horno, el coco, aquí está, miren, pero este, yo lo agrego cuando ya lo servimos, le pongo coco y grajea encima, pero si ustedes gustan ponerle aquí el coco, también se lo pueden poner, ya es, cuestión de cada quien, este, yo se lo agrego cuando ya servimos el plato, ahí le pongo coco y grajea, miren, aquí está, ya bien jugosita, miren, ahorita vamos a, a meterla al horno, vamos a meter por una media hora, a, 180 grados, a 375 parámetros, sí, 180 grados, 375 parámetros, miren, aquí está ya bien remojado todo el pan, porque así es la idea de que, se nos impregne muy bien todo de, de nuestra leche, Montes Santos, Elena, saludos, saludos, a ver cuándo vamos a verte, o vienes a vernos, bueno, vamos a, pasarlo al horno, a media hora, y mientras, pues vamos a, a platicar un ratito, y luego ya, le encontramos, cómo quedó nuestra beca capirotada, está muy rica, si la leche está caliente, si la leche está caliente, está recién, saca esa de la lumbre, está hervida, tiene que estar hervida, porque tiene que hervir con las leches, tiene que hervirla, bueno, si tiene que hervir, porque, el piloncillo, se tiene que, que desbarazar, tiene que desbaratarse, ese piloncillo, si es que le quieren poner piloncillo, si no, pues como les digo, le pueden poner nada más, pura, pura lechera, o, si no quieren mucha lechera, pueden ponerle lechera, y, poquita azúcar, nada más, según, como ustedes lo quieran de dulce, miren, está muy mojadita, ahí se le ve, ahorita, todo eso, todo eso, va a absorber el pan, ahorita ahí en el horno, vamos a taparlo, Sandra Ortiz, muchas gracias, por las estrellas, 200, muchas gracias, gracias por sus estrellas, vamos a taparla así, para, llevarla, a favor, una canción, a que mande estrellas, toquenle una canción, porque mandaron estrellas, a ver, mi nieto, le gusta tocar la guitarra, saludos desde Alemania, saludos, Alemania, muchas gracias, por estar aquí, si se ve muy rica, solo le quitaría a los chavos, ¿qué es los chavos? ¿qué es eso? no sé, ¿qué son los chavos? ¿serán las de esta o no? no sé, o cacahuates, o gracias, no, la nuez, no, pues no, díganos que son los chavos, por favor, sí, pues pueden, omitir lo que no les guste aquí, pueden quitar cualquier ingrediente, que no les guste, lo pueden quitar de aquí, bueno, vamos a meterlo al horno, y mientras vamos a platicar, Jessica Pacheco, gracias por tus 50 estrellas, una canción feliz, otra, saludos desde Virginia, Laura Hernández, saludos a todos, a todos los que están aquí conectados, saludos, ¿cuánto tiempo se conserva el pan tostado? ¿cómo cuánto tiempo? no sé, me imagino que cuánto tiempo dura ya cuando está tostado, ¿ya cuando está tostado? ¿cuánto se conserva? no, pues, si dura, de unos 4 o 5 días, unos si, nada más lo ponen en una bolsa de plástico, para que no se le haga muy tieso, ¿ya está en la pared de ella? ¿qué? está, no está a la temperatura, ¿no? ¿se aguanta a la temperatura? sí, vamos a platicar un ratito, aquí en mi lugar, Patricia, saludos, saludos desde Monclova, Coahuila, saludos, de Monclova, ahí está, es una paisana, Jato, ella es mi yerno, de Monclova, Coahuila, ¿eh? ahí está tu tía, se me hace que los, mando saludos, ¿cuántos? no, pues, te voy a decir, Patia, bueno, ahorita, a ver, chela, perdón, clavos, son clavos de, de olor, clavos para el, que usa uno para la comida, hay en polvo, y hay clavitos así, enteros, pueden ponerle lo que, el que guste, gracias a muchachitos, que toca la guitarra, no tal muchachito, tócale, tócale, sí, lo que pasa, es que lo tosté desde el domingo, es una canción de nada, no, sí, sí, le dura, sí, le dura el pan tostado, no le pasa nada, dura más que, sin tocar, tiene que paquetear, con tu abuelita, es el muchachito, que toca la guitarra, sí, es mi nieto, mire, le gusta tocar la guitarra, yo tengo puros nietos músicos, todos son artistas, bueno, van para artistas, guitarra, Lluy Romero Casillas, saludos desde Ensenada, saludos, de Ensenada, Reina Vázquez, saludos desde California, ayer, usé la salsa, que me quedó muy rica, gracias, gracias, están los tibitas alrededor del dedo, y error de dedo, a ver, perdón, solo le quitaría los clavos, ok, está bien, sí, pueden, hay personas que no les gustan los clavos, eran clavos, por eso eran clavos, hola, hola, señora hermosa, que estén, que están cocinando, hoy se la rara, estamos haciendo capirotada de leche, que ya ven que ya estos son los últimos días de capirotada, hoy y mañana, por eso estamos preparando, yo les preparamos ya la de piloncillo, pues ahora estamos preparando la de leche, para que sepan también, porque ya mañana es el último día, para que la preparen mañana, verán que está muy rica, María García, saludos desde The Bronx, muchas bendiciones, gracias María García, igualmente, saludos y bendiciones para usted, Magdalena Arroyo, saludos desde Lerdo, Durango, saludos paisana, desde hasta Lerdo, Durango, me encantan sus recetas, saludos, cómo se hace, cómo se hace en la estufa, bueno, si no puede ponerla en el horno, puede poner un comal, en la estufa, y luego la pone, pone sobre el comal, pone en la, el recipiente, donde la va a preparar, ahí lo pone en el comal, es para que no se le pegue, este, directamente a la estufa, póngalo en un comal, y así, queda muy bien, no se santos, saludos, saludos, no se, gracias por estar aquí, aquí en semana santa, se hacen torrijas, y monas de pascua, cuáles son las monas de pascua, no las conozco, monas de pascua, bueno, a ver si nos dice, cuáles son, los nuevos, monas, no, Cristina Velázquez, hola, Cristina, saludos hasta Guanajuato, Lluvia Chávez, saludos de Fort Fort, Texas, soy de hermanas, soy de hermanas, es un pueblito, que está por Moncloa, cuáhuila, saludos, de orles, de hermanas, cuáhuila, tú eres de, San Buenas, cuatro cienes, no, no conoces allá, bueno, pues ahí, es otra, nuevo, saludos, Lluvia Chávez, Sergio García, yo quiero, vente hermano, ven a comer capirotada, Sandra Esparza, todo lo que prepara, es una delicia, la queremos mucho, muchas gracias, ya sabe que yo también, la quiero y aprecio mucho, bueno, las quiero y las aprecio, mucho a todas, muchas gracias, saludos desde Gómez Palacio, ¿quién es? Olimpia Rodríguez Galarza, saludos, paisana, para Gómez Palacio, yo quiero el cuadro, que está atrás de usted, yo hice capirotada, mi piloncillo, me quedó tan, bien oscura, venga por él, yo hice capirotada, de Santa Vila, me quedó, bien oscura, ay, pues es que a veces, el piloncillo, si está muy oscuro, hay uno que está muy oscuro, y así sale la capirotada, pero, pues es por el piloncillo, saludos a mi hijo, Daniel Acosta, también es músico, saludos para su hijo, Magdalena Arroyo, saludos, y también yo tengo puros músicos en mi casa, puros músicos, mis hermanos, mis sobrinos, mis nietos, mi hijo, todos, mi papá, mi papá era músico, mi papá era músico, saludos de los cabos, de Lee Marquez, saludos, linda Zavala, ay, ay, que se me quitan, ay, ay, ahora se lidiaría, si me quiere, señora bonita, muchas gracias, igualmente, ya saben, que yo también las quiero mucho a todas, de López Blanquita, saludos desde Ciudad Juárez, yo soy de Gómez Palacio, de la colonia Mayagoy, ahí vivía mi mamá en la Mayagoy, ahí vivía mi mamá en la Mayagoy, y así la conozco, saludos, de López Blanquita, saludos, y tengo familia ahí en la Mayagoy, tengo familia ahí, tengo una tía, y tengo primas, y tengo, en la Mayagoy, tengo familia, disculpe, ¿cuánto tiempo del bolillo en el horno, para que se doró, saludos? tardó como, unos 15 minutos, sí, pues sí, a 400 grados, sí, es que estaba en 400 grados, porque le dejó como, ahí hizo, a esa temperatura hizo el pan, entonces ahí mismo lo dejó, y ahí mismo, así mismo a 400 grados, como unos 15 minutos, pero usted lo va a estar viendo, si ve que se le, se le tuesta mucho, si lo ve muy dorado, pues lo saca, antes, porque ya ve que también, depende de cada estufa, del horno de cada estufa, hermanas, Coahuilas, es donde están, las aguas termales, les recomiendo, que vayan cuando anden, por eso, para que vayas, cuando vayas, a Monclova, Gina López, saludos y bendiciones, desde Toronco, Huila, Gina López, saludos, Santa Vega, de donde, transmiten, estamos aquí, en Nuevo México, en Albuquerque, Nuevo México, Puedo hacerlo, con pan de barra, con pan de barra, queda muy, 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 aguada, como que se le, desbarataría mucho, se le bate, se bate con el pan de barra, tiene que ser pan durito, pan, solo que sea así, grueso, pero, pues no le recomiendo, así de barra, no, porque se, se bate mucho, si a veces, esta, cuando el pan es, bolillo, que, por ejemplo, el de aquí, que venden pan, este, es como pura esponja, así, no, no me gusta, entonces, por eso, mi hija, lo hizo el pan, para hacer una capirotada, para que más quede, pero en el Walmart, venden pan, este, si es de barra, en el Walmart, pero es, es como así, todo largo, como baguette, este pan, en el Walmart, venden, también así, y la vez pasada, que hicimos la de piloncillo, hicimos de ese pan, estaba rebanadito, pero si nos quedó muy bien, si quedó muy bien ese, pero pan de barra, barra, así como el bimbo, ese no lo recomiendo, porque se le bate, se pone en el tostador, sal de cordero, de un descorral, mira, la señora es de Durango, y hace una receta, están rica, saludos, gracias, Mari Carmen, el, la tostamos, lo tostamos en el horno, todo, en una charola grande, capirotada de pico, ay, no la conozco, Verónica, y Juan Barajal, no la conozco, esta capirotada, me puede decir cuál es, a lo mejor si la conozco, pero a lo mejor, tiene diferente nombre, mamá, ¿la destapas en 10 minutos? ahorita la destapas en 10 minutos, bueno, en 15 minutos, la destapas, dura 15 minutos, no, dura 30 minutos, es una masa dulce, con forma de panecillo, que lleva leche, mantequilla, ralladura de naranja, y limón entero, entre otras cosas, se conoce, como todas, monas, pan con queso, no, pues ya ven, todos los días aprende, uno algo nuevo, ¿verdad? no, 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 no la he visto, esas, las monas no, pero hay que prepararlas, a ver, qué tal, leche, mantequilla, ralladura de naranja, me imagino que está muy rica, Gloria Rodríguez López, le quiero que no le conozca, le pido a Dios que le bendiga, tengo 62, pero estoy atenta a sus recetas, Gloria Rodríguez López, muchas gracias amiga, muchas gracias, yo también, mire, casi somos de la misma edad, yo tengo 63 años, me la llevo por un año, tengo 63 años yo, muchas gracias por estar aquí, y muchas gracias, está atenta a mis recetas, yo también la quiero mucho, es que es dulce, revísala, hola señora bonita, soy su seguidora, me encantan sus recetas, saludos desde Zacatecas, Isa Rocha, saludos hasta Zacatecas, muchas gracias, no, no, soy del mero parralito, uy, como está la cedura, sí, mire, mi paisana del parralito, casi, casi, yo, yo, soy de trincheras, ahí estamos pegaditas, yo, yo, yo vivía en trincheras, en la 20 de noviembre, ahí vivíamos, casi enfrentito de la tortillería, soy su seguidora, soy del mero parralito, y se enajera, saludos de Monterrey, Nuevo León, saludos hasta Monterrey, Mari Carmen Jiménez, pero se pone en el tostador, se pone en el tostador el pan, acá en el valle de Texas, venden el pan ya tostado, que es el que yo uso, y queda muy rica, y me ahorro trabajo de tostar el pan, pues sí, sí, está bien, si lo venden ya tostado, y pues sí, sí se ahorra uno trabajo, de estar haciendo, tostando, y todo, sí, sí se ahorra mucho trabajo, verdad, también acá venden tostados, y lo venden también ahí, en la tiendita mexicana, donde yo compro, el tostado, ahí este, ahí también venden pan tostado, Blanca González, muchas saludos señora bonita, hagan la receta del sándwich, por favor, del sándwichón, por favor, ya lo he terminado, la alineada esa, ah pues sí, ¿qué vas a hacer? ¿el sándwichón? este que está, como nosotros lo conocemos, pastel de carnes frías, oh, oh, ¿ya lo ha dicho usted o no? sí, yo lo tengo en la página, pero, yo sí, saludos de la de Texas, sí, yo tengo, tengo este, es como un pastel de carnes frías, ¿verdad? pues sí lo conoces, yo lo conozco como, como pastel de carnes frías, este, yo lo tengo, está ahí en la página, pero está medio abajo, pero, porque ese es, lo hice, la receta, cuando comencé con mi página, pero no es video, nada más está el, la foto, y la receta, pero ahí está la receta, pero, ¿está en el website? ¿está en el, aquí no? ¿está en el JMP? está hasta mero abajo, no, no, en este no, está en el de Yuto, en el de Yuto, es donde está aquí, no, pero, mi hija lo va a preparar, está por prepararlo, y ahí se los compartimos, ¿eh? de tomo yo también, es que es casi, como cuando hace calor, ¿verdad? que, que se antoja, pero bueno, si, si usted ya está haciendo calor, pues ya, ya se antoja, y ese pues es bueno, como para cuando hacen unas meriendas, para los niños, yo lo, lo sirvo así, como con sopa fría, también, con sopa fría, sopa de coditos, con crema, y así lo servimos, este sanduichón, que dice usted, pero yo lo conozco, por pastel de carne, John, vaya, hasta que la conocemos, gracias John, lo soy, ya gracias, pues aquí estoy, mire, para los que me conozcan, los que no me conocen, porque pues ya saben que, diario tengo nuevos suscriptores, y no me conocen, y pues, aquí pues aquí estamos, de vez en cuando, un abrazo, Rosalindas, con cerebro, saludos, y pues ya saben, que aquí están activadas, las estrellas, para los que guste, apoyar con las estrellas, pues aquí, aquí están, saludos hasta Michigan, bendiciones desde Monterrey, Sucet Almanza, aquí está el músico esperando, Teresa Rojas, saludos desde Los Ángeles, California, muy buena su receta, muchas gracias, Teresa Rojas, Araceli Rivas, hola, buenas tardes, bendiciones, saludos, yo veo en Gómez Palacio, Durango, en la calle Constitución, por donde estaba, la tienda del listeo, vamos a decir, sí, muchas gracias, saludos, está cerquita, también de donde yo vivo, donde vivía yo, por el liste, saludos de Monterrey, Charo González, Connie Cruz, saludos a usted y a Sandy, gracias por sus recetas, Sandy, saludos, te mandan Charo González, saludos, saludos Charo, Charo González, saludos a usted y a Sandy, gracias, Connie Cruz, también por sus recetas, Connie Cruz, también te manda saludos, saludos desde Torrón, Covila, Lina, Olvera, saludos, siempre atenta a su receta, muchas gracias, Soledad Vega Correa, me gustan sus platillos, muchas gracias, Lourdes Corral, míralas, Sandra Corberón, la voy a seguir, gracias, gracias, que mucha gente le gusta con plátano, oh, sí, con plátano, sí, mucha gente le gusta con plátano, nosotros no le ponemos plátano, pero también, si gustan ponerle plátano, le pueden poner plátano, mira que como 10 minutos sale, ya, ya, ya la estapé, ya como en 10 minutos, como en 10 minutos ya va a estar la capirotada, eh, el sanduchón es de ensalada de pollo y, oh, este no es, es otro, y en, en, emparrado con queso crema, y se adorna con nuez y piña muy rico, oh, entonces ese es otro, el que ustedes dicen, es otro, entonces nosotros tenemos otro, ¿verdad? el sanduchón es de ensalada de pollo, y en, betonado con queso crema, se adorna con nuez, pues sí, sí, también lo, lo embetonamos con queso crema, pero lo adornamos, el que hacemos nosotros, también con queso crema, pero lo adornamos con, ponemos así como una, chiles curtidos encima, porque, pues es como de, de carnes frías, saludos desde Monterrey, no, no, pues muchas gracias, eh, ya estamos aprendiendo otra receta, je, je, ¿de Ilimar, qué estilo es el, es de ensalada de pollo, bueno, es necesario dorar el pan, sí, sí, sí se tiene que dorar, porque si no, se le hace muy, muy aguada, no queda bien, si no, si no, se dora el pan, no, no queda bien, Sara Padilla, saludos por sus recetas, tenía ganas de conocerle, nomás soy Azuz, Elida Barrera, saludos, felicidades, su voz, felicidades, muchas gracias, Sara Padilla, muchas gracias, Elida Barrera, saludos, Sandy, Leon Ramírez, hola, buenas tardes, saludos desde Indiana, y gracias por sus recetas, muchas gracias, gracias, Leon Ramírez, gracias por estar aquí, saludos desde Chaparral, Nuevo México, señora bonita, no me pierdo su receta, su paisana, Mina Castañeda, saludos paisana, mire, aquí estamos ahorita aquí, con una capirotada muy rica, aquí estamos de Chaparral, Nuevo México, somos vecinas, pues sí, pero está aquí en Nuevo México, somos vecinas, Olga Puentes, saludos, 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 bueno, pues ya me voy a estar la capirotada, para presentarles el plato, para que vean que queda muy rica, Julia Soto, señora bonita, bendiciones, muchas gracias, Julia Soto, muchas gracias, igualmente, saludos y bendiciones para ustedes, muchas gracias, y pues ya, miren ya, que pronto pasaron las, siete semanas de, de la cuarentena, bien pronto, yo no pensaba que fuera esta la última, pero ya, ya solamente hoy y mañana, y el sábado, que se abre la gloria, Pascua, y el domingo la Pascua, las personas que festejan la Pascua, que van a hacer para ese día, para el domingo, que van a hacer de Pascua, las que la festejan, nosotros, pues aquí tenemos, mamás, cuántos niños son, un chorro, no, como cinco nomás, cinco nomás, no, no, seis, seis con diez, con diez, seis, son seis niños los que tenemos, y pues vamos a, a hacerles algo, para la Pascua, me da gusto conocerla, saludos muy ricas sus recetas, Teresa Roja, muchas gracias, muchas gracias, que gracias señora bonita, por compartir sus recetas, pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, que me apoyan, con mis recetas, que les gustan, me gustan mucho sus recetas, bendiciones a la familia, muchas gracias, igualmente, saludos y bendiciones, para usted y su familia, muchas gracias, por estar aquí, María José Joaquín Campos, saludos desde Nicaragua, saludos hasta Nicaragua, muchas gracias, por estar aquí, muchas gracias, pues mañana, a ver qué, qué hacemos de comer, ya el último día, vamos a hacer, antes, acostumbramos a hacer, el último día, las, las siete cazuelas, que le nombran, que nombran allá, en Gomes, allá donde son las siete cazuelas, las siete cazuelas, hacíamos, pues todo lo que es de, de vigilia, lentejas, chuales, capirotada, pipián, torrejas, de todo, se hacía, pero para, pues para la familia, pero pues ahorita, pues ya, mi mamá ya no está, y ahorita, pues no podemos juntarnos, todos, ya tenemos dos años, que no se hace nada de eso, el año pasado, y, porque pues ya, ya estamos en esto también, y pues ahora todavía no, entonces, qué triste, a ver si ya para el próximo año, ojalá ya se pueda, Olga Puentes, gracias señora bonita, por compartir su receta, muchas gracias a usted, Eli Marquez, muchas gracias, me gustan mucho su receta, bendiciones a la familia, María José, saludos desde Nicaragua, ya, ya está, voy a ver, voy a ver, si ya está la capirotada, aquí las dejo, tantitos solas, ya, ya, no, yo pensé que la es, es que se está haciendo, mi hijita, le falta más, no, ya, ya pues, vamos con eso, no, a ver, ¿tegas lo más? ¿tegas lo más abajo en? ¿de aquí? ¿tegas lo menos? Deja que le ponga aquí algo Para sentar Y molde Ahí está Para allá Ya Haga una palita Bien, aquí está ya lista Nuestra capilotada Vamos a Sí, ahorita ya está Todavía está jugosita Pero ahorita se va a absorber Todavía todo el juguito El pan, ya saben que sigue absorbiendo Y pues está bien Así que no nos quede muy seco Así está bien Para disfrutar las lechitas Porque están muy ricas Huele muy rico ¿Qué es eso? ¿Mm? ¿El queso? ¿El queso? ¿El queso? Bueno, vamos a hacer Dejamos a ponerle eso vamos a limpiarle tienes una servilletita para limpiarle el plato miren ahí está la capirotada de leche muy rica, espero que si la preparen está muy rica huele muy muy rico miren vamos a así no la comemos ponemos el cojo así encima y luego vamos a ponerle su grajea así ahí está ya muy rica aquí está miren muy rica está caliente está caliente está recién salidita ¿se me quemó? si se va a quemar bueno dejen que se enfrió un poquito ¿sabes por qué? no me quiero quemar no me quiero quemar ahorita la probamos porque no me quiero quemar miren aquí es para la capirotada me gustan las recetas hola me gustan las recetas hola aquí en campo saludos desde Nicaragua saludos hasta Nicaragua Rosy Pérez Araujo Elizabeth Borjas, hola prima hola prima, como estas, saludos gracias por estar aquí dice Fernández, hola señora Bella gracias por sus recetas tan ricas que comparten, Dios la bendiga siempre, saludos y bendiciones aquí desde Galveston gracias, saludos pues aquí está la capirotada no se ve no se ve la capirotada ¿la quieres? sí aquí no la veo ah sí, aquí está no, es que está aquí, mira como que sé ¿están calientes? no qué rico se mira, saludos amiga María Luisa Olivo, saludos desde Coahuila, saludos qué rica se ve la capirotada sí, mira prima, quedó muy rica ¿tú las aprobó? ¿tú las aprobó? no lo presenta qué rico se ve la capirotada sí, está muy rica miren, pues está ya está, pues así queda de este colorcito porque pues no no tiene porque es de leche y como les digo si quieren que les quede a tiro blanca pues entonces preparenla con pura leche no le pongan piloncillo pónganle puras leches pónganle leche de clavel digo de de la lechera para endulzar pónganle una una latita y media o pónganle una latita y pónganle poquita azúcar bueno, ya según ustedes al gusto al gusto de ustedes como ustedes quieran endulzar Leticia Najera saludos señora Bella de Monterrey saludos sí, está muy rica miren se ve muy rica capirotada pues aquí está miren, para si gustan prepararla mañana viernes que ya es el último día pues aquí está ya la capirotada para mis amigas que me estaban pidiendo esta receta pues aquí está ay, no me traje los nombres de ellas si bien es que no se queda el pan no se desbarata no, pues el pan no se desbarata queda bien no se bate no queda nada batida queda muy bien esta capirotada porque el pan pues está hecho en casa mi hija lo hizo les voy a subir la receta del pan para que vean cómo se prepara pues ya ahorita ya si no van a ser capirotada pues que se hagan unos lonches muy ricos de aguacate con jamón de carnitas de adobada muy ricos ya está medio hambre se mira ahí está Maya ahí está Maya viéndonos Marichul García saludos me encanta saludos bendiciones desde el sur de Texas Olga Puente saludos Marga Verónica García Moreno un gusto poder conocerla me encantan sus recetas me gusta mucho cómo explica y su voz felicidades se ve riquísima la capirotada saludos muchas gracias Laura Mayela Martínez García hola ma apenas voy llegando saludos ahora ni te avisamos qué bueno que estás aquí ahora no te avisamos la verdad la verdad saludos por favor mientras se enfría la capirotada puede comentar la receta cómo la preparó pues aquí se va a quedar el video para que vea cómo la preparamos muy sencilla nomás mire yo puse a hervir dos dos litros de leche le agregué una latita de la lechera una de de clavel le agregué dos varitas de canela una cucharadita de clavos un chorrito de vainilla y es todo piloncillo oh y una barrita dulce de piloncillo es todo lo que lleva pero como les digo si no quieren dulce de piloncillo pueden hacerlo de pura leche es todo lo que lleva entonces ya el pan este pues se partió se rebanó se puso a tostar en el horno le pusimos mantequilla y lo pusimos en el horno a tostar y luego ahorita este ya para prepararla en el molde lo pusimos mantequilla y luego ya acomodamos los pedacitos de pan y le pusimos pues los ingredientes como les digo a esta le faltaron las pasas porque no se me olvidaron en la casa y no me traje las pasas porque ya saben que estoy aquí en casa de mi hija esta no es mi casa estoy en casa de mi hija y se me olvidaron las pasas pero lleva pasas pero como les digo también si algún ingrediente aquí no les gusta pues pueden omitirla pueden omitir si algún ingrediente aquí no les gusta porque ya ven que hay personas que no les gusta tal o cual ingrediente entonces pues lo pueden omitir Claudia Rubalcaba saludos por favor mientras se enfría la capilla queda muy rica y aquí ya de todos modos ahí se va a caer el video Claudia Rubalcaba aquí se va a caer el video para que vea el paso a paso como la hicimos Juana de la Garza mucho gusto en conocerla solo le doy a su voz me encanta su receta saludos desde el paso a terras saludos saludos ya está frío ya no está tan caliente voy a por un poesito chiquito ¿por qué? no, porque me gusta comer en cámara no me gusta comer en cámara pero está muy rica y luego ya no voy a poder dejar de comer ya no voy a poder dejar de comer pero sí está muy rica prepárenla está riquísima nomás que aquí ya se despintó la la, ¿cómo se llama? la grajea muy rica espero que sí la preparen y el pan pues pueden comprarlo en la tienda yo pensé este subirles la receta para que prepararan el pan pero pues ya no me dio tiempo entonces pues pueden comprar el pan que a ustedes les guste les va a quedar muy rica porque pues el sabor es todos los ingredientes que lleva ese es el sabor que le da uno a la capirotada hola hola Maye ¿cómo estás? saludos desde Miami gracias por brindarnos sus delicias recetas y así poder probar ese saborcito de nuestra deliciosa comida mexicana al estilo casa muchas gracias a usted Roberto Chávez muchas gracias y pues sí mire son comidas caseras sencillitas pero muy ricas ¿cuántas tapas de pan pusieron? fueron dos nada más porque eran ocho piezas de pan ¿eran ocho? no es que hicimos la charola grandota es que es una charola grande pero eran como doce piezas de pan doce piezas pero era pan chico ahí lo mostré ahí lo mostré al inicio del video ahí mostré como de qué tamaño estaba el pan ya se lo comieron ahorita se lo comió mi yerno le hicieron un lonche y se lo comió pan que traía de muestra para mostrarles cómo estaba de qué tamaño estaba el pan ya sacaba el video y este pero ustedes pues pueden comprar el pan que ustedes gusten saca el video al cabo aquí está el video para que lo vean maricela ruiz ay amiga se ve deliciosa aprovecho le mando un abrazo yo la preparo mañana cuando regrese de trabajar dios la bendiga si muchas gracias igualmente dios la bendiga y ojalá si la prepare para que vean que está muy rica yo ni hablo ni hablas ponte aquí para que te vives a tus seguidoras porque vas a pasar este video a tu página y ya no lo vean los que están aquí ah pues aquí están te quiero ver de este lado válgame Dios gracias hija que bueno que están bien igualmente nosotros estamos bien también aquí comiendo capirotada muy rica está muy rica es solamente bueno como a mí me gustan mucho las pasas a mí se me hace que si le faltaron las pasitas porque a mí me gustan mucho las pasas y me gusta con pasas de ahí en más está muy rica todo de ahí en más está muy rico para que la prepare bueno pues vamos a a retirarlo ya muchas gracias a todos los que se conectaron muchas gracias a todos y a todos por estar aquí en mi página por favor y muchas gracias a todos los que me mandaron estrellas muchas gracias se los agradezco muchas gracias por sus estrellas yo les agradezco mucho muchas gracias ya tenemos ya tenemos una hora que rico saludo ima martínez y está muy rica más que como les digo pues está una acostumbrada a verla así como cafecita y pues esta es de leche por eso se ve así es de leche pero está rica miren ya no quiero dejar de comer así me dijeron no quiere comer y luego no va a parar de comer es que está muy rica la verdad maya ya sé nomás antojando prepara mija pues tú también sabes preparar esta capirotada de leche no te quedes con el antojo espérame no puedo hablar estoy comiendo hay que los cacahuates bueno pues muchas gracias muchas gracias a todos los que se conectaron muchas gracias a todos los que estuvieron aquí muchas gracias por sus comentarios por sus estrellas muchas gracias por estar aquí a los que me conocieron que no me habían visto pues aquí estamos y aquí vamos a seguir muchas gracias nos vemos en el próximo video gracias hasta luego gracias ahora tú dile a tu página gracias que aquí dejas esta capirotada pero está bien muchas gracias muchas gracias a todos los que están aquí que me siguen en mi página cocinando con Sandy Martínez y los que no pues los invito a que pasen a mi página ahí también van a encontrar recetas no en vuelitas que las de mi mamá pero ahí más o menos están muy ricas sus recetas son muy diferentes sí les recomiendo que se suscriban los que no están este los que no están suscritos ahí manda saludos mi tía Belia saludos tía Belia saludos sí yo les recomiendo que se suscriban a su página porque tiene muy muy ricas recetas ellas también muy ricas está también en YouTube también tiene su canal para los que gusten seguirla en YouTube igual cocinando con Sandy Martínez está igual cocinando con Sandy Martínez y de todos modos aquí cuando se quede grabado el video les vamos a poner el link para mi página por si quieren pasar para que se suscriban los que no no se no se han suscrito bueno pues muchas gracias gracias a todos nos vemos en el próximo video gracias